Amigos, el día de hoy me encuentro con un icono de la televisión, no solamente de la televisión del cine, el señor Carlos Bonavides. Mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí estamos en las instalaciones de Televisa. Señor Carlos, yo le quería preguntar, desde hace tiempo yo vi una entrevista que le platicaba también, me pareció muy inspiradora. Pues la cuestión esta de que uno anda buscando, ya sabe, la oportunidad, anda buscando su sueño acá en la actuación y todo esto, porque usted es un icono de la televisión, es un éxito, su carrera ha sido un éxito, no solamente como actor, sino como persona. Muchas gracias. Me gustaría que nos compartiera con toda nuestra gente bonita de las redes sociales, ¿cómo fue encontrar esa oportunidad que le abrió las puertas al éxito? Pues la oportunidad se ha dado paulatinamente a lo largo de los años, ¿verdad? Claro que ha habido cosas que he hecho que se han vuelto importantes, como el premio mayor. Sí que se sacó el premio mayor. Sí. Este, como salud, dinero y amor. Otro exitazo. Hasta que el dinero lo separe o... No, infinidad de éxitos que ha tenido usted. Sí, he hecho 27 telenovelas y tengo el récord de videohomes. Miren nada más. He hecho 400 videohomes, imagínate tú. No, es que usted es una institución en la actuación. Aparte la comedia se le da, se le da la comedia, este es un éxito. En todas las producciones que está usted, es un éxito garantizado. Muchas gracias. Oiga y platíquenos, ahora sí que qué premio le dio el premio mayor, cuál fue más el mayor de los premios que le ofreció este éxito tan grande. Pues fíjate que el premio mayor que me dio el premio mayor fue salir del anonimato. Salir del anonimato. Fue lo que la catacultó. Porque es lo que muchísima gente pretende, salir del anonimato. Entonces, yo el premio mayor lo hice hace 28 años. Entonces, la cuestión es que han repetido muchas veces el premio mayor. Tengo entendido que ahorita SIX o no sé qué, ¿cómo se llama? VIX. VIX. Ya la quitó de su programación, porque la había pasado mucho. Muchas veces. Y por eso hay niños de 8 años que me conocen. Claro. Oiga, y también tengo esa duda, tenemos esa duda. ¿Qué tan difícil fue, ahora sí que, salir del cajón de Gucho Domínguez para entrar en otros personajes? No, no he salido. Ni saldré. Ni saldré. Ah, eso es bueno. No, no, no. Este, por ejemplo, hago un sacerdote y dicen, ah, Gucho Domínguez está siendo un sacerdote. Hago un italiano, ¿cómo se llamaba esa telenovela? La Gata. Ajá. La Gata dice un italiano y dicen, ah, Gucho Domínguez está siendo un italiano. Entonces, este, mi nombre artístico ya es Gucho Domínguez. Claro, claro, claro. Entonces, este, dicen, no, ya te encasillaste. No, por mí que, como me han dado oportunidad. Claro. Y otras producciones, pues por mí que no me encasillen, que me encajonen. Porque el público lo aceptó y lo arropó tan fuertemente que ahí lo tienen. Yo pienso que es la importancia, ¿no?, de que el público lo acepte, lo quiera al actor. Y yo pienso que Gucho Domínguez, obviamente usted, Carlos, el señor Carlos Bonavides, es parte de la historia de la televisión. Bueno, pues mira, este, me, me, me haces un enormísimo favor pensar así, pero, este, pues ojalá los productores pensaran así. Pero ahora sí que, como dicen, el trabajo es una cosa, pero el cariño, yo pienso. Ah, no, el cariño de la gente en el telenovela, no tienes idea. Y hago giras y, no, el público es maravilloso. Sí, claro. Maravilloso. Y fui, este, con el Consuelo Duval y con el Flaco Iráñez fuimos a Bolivia. Y nos fue maravilloso, maravilloso. Sí, el pueblo de Latinoamérica es muy cariñoso. ¿Eh? Sí, hola, hola. Gracias, ¿eh? Pues bueno, fue un verdadero placer platicar con usted siempre. Sentándome aquí, consigo trabajo. Ah, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Es que aquí vamos, estamos aprendiendo de los grandes, de los buenos, de los mejores. Señor Carlos Bonavides, un placer saludarlo, un placer compartir con ustedes. Pues que tu programa tenga mucho éxito. Muchas gracias. Muchos seguidores y que tú tengas mucho éxito en tu carrera. Y además de que tengas mucho éxito en tu carrera, que tengas mucha luz. Muchas gracias. Estás muy joven, échale, échale ganas. Échale todos los kilos. Esta carrera es para toda la vida. Así es. Entonces, lo mismo sirve un bebé que un anciano. Entonces. Para todo hay perfiles. Para todo hay perfiles. Yo antes tenía como un, como no sé, un bloqueo. Yo decía, no, es que para ser actor se necesita ser guapo, ojos verdes, galán. Y dije, no, oye, pues también existen de otros, ¿no? Yo soy chaparro, panzón y moreno. No, pues qué, qué maravilla escuchar esos buenos consejos de un grande como usted. Lo importante es tener fe y echarle ganas. Seguir estando picando piedra. El triunfo está aquí. Exactamente. En la mente está todo el, tanto el éxito como los obstáculos. Pues bueno, les mandamos un saludo desde la fábrica de los sueños con el señor Carlos Bonavides. Mucho gusto. Gracias. Gracias.